Hola y bienvenidos a todos. Se llamaban Legolas, Frodo, Aragón y Galadriel. Estos son muchos de los nombres de los personajes de la famosa saga de fantasía El Señor de los Anillos. Muchos actores que actuaron en esta trilogía de Tolkien han visto saltar sus carreras después. ¿Sabes por ejemplo qué ha pasado con Elijah Wood, Viggo Mortensen, Cate Blanchett u Orlando Bloom? Viendo este video descubrirás lo que hicieron estos actores y muchos otros después del estreno del Señor de los Anillos. Quizá recuerdes la maravillosa actuación de Orlando Bloom en El Señor de los Anillos, donde interpretó el papel del elfo Legolas. En esta película el actor británico reveló sus dotes de tirador de flechas, disciplina para la cual parece seguir siendo bueno muchos años después del estreno de la película. Pero el periodo del Señor de los Anillos parece haber terminado para Orlando Bloom. Ciertamente el actor ha continuado su carrera interpretando personajes en películas no menos notables que la serie cinematográfica que lo reveló. Podemos mencionar también El Hobbit, en la que se hizo con el papel de Legolas. Y por supuesto, no podemos olvidar su actuación en Piratas del Caribe. Otro éxito de Hollywood que marcó su carrera cinematográfica con una piedra blanca. Sin embargo, si hay un papel para el que Orlando Bloom está plenamente dedicado hoy en día, es el de papá. Así es, el actor de 45 años que ya tiene un hijo con Miranda Kerr, tiene una hija llamada Daisy Dove que tuvo en agosto de 2020 con la cantante estadounidense Katy Perry. Para el actor, las responsabilidades familiares son lo primero, al menos por ahora. Viggo Mortensen es sin duda uno de los mejores actores de este mundo, y su interpretación del personaje de Aragón en El Señor de los Anillos quedará como un recuerdo imborrable en la mente de muchos fans de la saga cinematográfica. Pero los fans de Viggo Mortensen deberían saber que el actor ha interpretado una serie de papeles después de El Señor de los Anillos. Y aunque estos papeles no fueron tan brillantes como el de Aragón, no dejaron de hacer brillar la carrera del actor de origen danés, que fue nominado tres veces al Oscar. Esto Mortensen lo explica por una cosa, el compromiso. Pues cuando se compromete con una película, Viggo Mortensen se lo curra. Y esta capacidad nunca ha flaqueado en él, independientemente de los papeles que ha interpretado desde El Señor de los Anillos. Ya sea como conductor y guardaespaldas en Green Book o como padre en Captain Fantastic, Viggo Mortensen interpreta sus papeles con una pasión poco común. Nadie podrá olvidar el que interpretó de forma increíble y apasionada en la trilogía fantástica que lo dio a conocer al público. Miranda Otto tuvo quizás la mayor oportunidad de su carrera cuando actuó en El Señor de los Anillos. Al ofrecerle el papel de Eowyn, el director de la trilogía Peter Jackson, la actriz australiana que ya gozaba de una gran reputación en su país natal, vio como su carrera daba un saldo. Y pensar que Jackson la había elegido como segunda opción después de que Uma Thurman, que era la primera opción del director, hubiese rechazado el papel. Años después del estreno de El Señor de los Anillos, Miranda Otto volvería a retomar este papel que le sienta como un guante. Pero esta vez sería prestando su voz al personaje de Eowyn en la película de animación, El Señor de los Anillos, La Guerra de los Royrim, cuyo estreno está previsto para 2024. Los fans de Miranda Otto podrán escuchar la voz de su actriz favorita en esta prometedora película de animación. Dominic Monaghan, alias Meriadoc, Brandy Book o Mary, tuvo un papel no menor en El Señor de los Anillos. Tras el estreno del último opus de la saga, el actor británico nacido en Alemania no ha estado ocioso. Ha interpretado varios papeles en otras películas y series de éxito como Perdidos, X-Men Orígenes, Lo Vez No, Mute y Star Wars Episodio 4, El Ascenso de Skywalker. Pero debes saber que Dominic Monaghan tiene varias cuerdas en su arco. De hecho, además de interpretar papeles en películas o series, el actor de 45 años también colabora como editor en una revista que trata sobre música y cultura. Actor y escritor a la vez, Monaghan también se ha dado a conocer como productor. Se le atribuye la serie documental Wild Things with Dominic Monaghan, estrenada en 2013, 2014 y 2016, en la que el actor presenta muchas especies de animales salvajes. Puede que no lo sepas, pero Dominic Monaghan es ante todo un gran amante de la naturaleza. ¿Cómo hablar de El Señor de los Anillos sin mencionar a Gollum, el famoso personaje de aspecto atípico obsesionado con el anillo único? El personaje interpretado por Andy Serkins no dejó indiferente a los espectadores y a su intérprete tampoco. El actor británico incluso guardó un recuerdo muy preciado del periodo de rodaje, el anillo único. O mejor dicho, uno de los muchos anillos únicos que se habían fabricado para la película. Es cierto que la interpretación de Andy Serkins en El Señor de los Anillos seguirá siendo memorable para los fans, pero tras el estreno de la película, el actor consiguió otros papeles tan cautivadores y memorables como el de Gollum, como el de César en El Planeta de los Ineos o el de Kong en King Kong. Sin embargo, Andy Serkins se ha mantenido, nos atrevemos a decir, fiel al Señor de los Anillos. Años después del estreno de la película, la famosa novela de Tolkien se lanzó en versión de audio. ¿Adivina quién es el lector? Andy Serkins, por supuesto. Un flashback que permitió al gran actor revivir una época especialmente alegre y revivir muy buenos recuerdos que han quedado y quedarán para siempre grabados en su memoria. Entre los personajes principales del Señor de los Anillos está por supuesto el elfo Erron, Señor de Rivendell, interpretado por el actor británico Hugo Wallace Weaving. Este actuó en los tres opus de la trilogía, tras lo cual retomó su papel en la serie de películas El Hobbit y luego en las tres ediciones del videojuego El Señor de los Anillos, lanzadas en 2002 y 2006. El que se dio a conocer internacionalmente por su actuación en películas como The Interview o la trilogía de Matrix ha demostrado que puede sentirse muy cómodo en varios papeles. Algo que ha demostrado perfectamente interpretando a un personaje fantástico, pero parece que el personaje de Erron pertenece al pasado para Hugo Weaving. Sin embargo, como ya había insinuado en el pasado, el actor no retomó este papel para la serie de El Señor de los Anillos en Amazon Prime Video, prefiriendo seguir adelante. Esto es lo que terminó por decepcionar a los fans del elfo Erron, pero tal es la elección de Hugo Weaving que quizás podríamos verlo pronto en un papel muy diferente. Así pues, solo podemos desearle buena suerte al Señor de Rivendell. Elijah Wood comenzó su carrera a una edad temprana en el cine y la televisión. Cuando aún era un niño, el joven prodigio interpretó algunos papeles cinematográficos que han marcado su carrera. Recordemos por ejemplo su papel de Huck Finn en las aventuras de Huckleberry Finn o el de Mark Evans en El Buen Hijo junto a Macaulay Culkin. Pero su mejor papel en el cine seguirá siendo sin duda el del hobbit Frodo Bolson en El Señor de los Anillos. Este papel, Elijah Wood lo interpretó en los tres opus de la saga. Luego lo retomó en el hobbit, pero también en la versión del videojuego de El Señor de los Anillos. También podemos decir que este papel está hecho a la medida del joven actor. Así es, para muchos fans el actor interpretó su personaje de una manera extraordinaria, por lo que es difícil imaginar a otro que no sea en el papel de Frodo Bolson o imaginar a Elijah Wood en otro papel que no sea el que interpretó maravillosamente en la saga. Sí, pero cuando uno es actor, le gusta variar los papeles que le convienen. Y eso Elijah Wood lo sabe perfectamente. Dicho esto, el actor no dijo que no a otros papeles que le ofrecieron después de El Señor de los Anillos. En los años que siguieron el estreno de la trilogía, Elijah Wood sí ha actuado en muchas películas y series de televisión. Su talento se reconoce en particular en su interpretación del papel del ex abogado deprimido Ryan Eman en la serie de televisión estadounidense Wilfred. Y además, su carrera también incluye algunas aportaciones en el mundo de los dibujos animados, ya que el actor también ha prestado su voz a personajes de series de animación. Y bien, podemos decir que el joven actor no ha estado ocioso desde El Señor de los Anillos. En El Señor de los Anillos, Cate Blanchett es Galadriel, un personaje emblemático, fascinante y llamativo, que naturalmente se encontró en El Hobbit para deleite a los fans de la actriz australiana. Puede que no lo sepas, pero en la novela en la que se basa esta película, Galadriel, no tenía realmente un papel protagonista, pero a petición del director Peter Jackson, Cate Blanchett volvió a meterse en la piel de su personaje para esta nueva trilogía. Sin embargo, la aventura terminó para la actriz tras El Hobbit, La Batalla de los Cinco Ejércitos, estrenada en 2014, lo que no significa el fin de Galadriel. De hecho, el personaje regresa en la serie El Señor de los Anillos en Amazon Prime Video, aunque en una versión más joven. En esta serie, Galadriel es interpretada por la actriz galesa Morfit Clark. Todo el mundo recuerda a Saruman, el malvado mago del Señor de los Anillos. El personaje fue interpretado por el actor británico Sir Christopher Lee, el mismo que se había dado a conocer muchos años antes por su magnífica interpretación del Conde Drácula. El actor, conocido por sus papeles de villanos y personajes antagónicos, también había interpretado el papel de Francisco Scaramanga en una de las obras cumbre de la serie James Bond. El hombre de la pistola de oro, Sir Christopher Lee era conocido por su notable talento, especialmente en las películas de terror, pero también en las de fantasía como El Señor de los Anillos. Tras el estreno de la trilogía, se volcó en otras películas como El Hobbit o La Guerra de las Galaxias, para la que fue elegido para interpretar el papel del Conde Drácula en Star Wars Episodio II, El Ataque de los Clones, y Star Wars Episodio III, La Venganza de los Sith. Pero, como se suele decir, todas las cosas tienen que llegar a su fin. Tras una larga carrera cinematográfica y unos papeles legendarios que han marcado la historia del cine, Sir Christopher Lee falleció el 7 de junio de 2015 en Londres. Tenía 93 años de edad. Martin Sokas, alias El Elfo Celeborn, El Señor de los Lothorian en El Señor de los Anillos, es un actor neozelandés que ha rodado su joroba en el teatro y en muchas películas y series antes de responder positivamente a la propuesta de Peter Jackson. El que interpreta al marido de Galadriel se ha mantenido muy activo, ya que ha multiplicado los papeles en otras películas tan notables como El Señor de los Anillos. Podemos mencionar, por ejemplo, El Reino de los Cielos, Equalizer, Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros, El Último Duelo, Juniper, y muchas otras películas en las que Sokas tuvo la oportunidad de reencontrarse en los sets con algunos de sus antiguos compañeros del Señor de los Anillos. También hay que decir que la carrera de este actor ha sido muy exitosa después de la trilogía. Años después del estreno de El Señor de los Anillos, Martin Sokas sigue cosechando un gran éxito. Y para terminar, te vamos a hablar de un personaje que probablemente no te dejó indiferente si viste El Señor de los Anillos. ¿Te acuerdas de la bella Arwen, verdad? Claro que sí. Admite que es uno de los personajes más emblemáticos y conmovedores de la saga, y que la actriz Liv Tyler tuvo mucho que ver en ello. En efecto, el encanto y el talento interpretativo de la actriz han hecho de Arwen uno de los personajes más destacados del Señor de los Anillos. Pero parece que la época de Arwen y El Señor de los Anillos ya es historia para la actriz estadounidense de 45 años. Muchos dirán, en efecto, que la que había encarnado brillantemente su personaje en la saga fantástica es ahora solo el fantasma de sí misma, porque la joven se ha vuelto sencillamente irreconocible. La razón, su aspecto, que no es en absoluto el mismo. Quienes hayan podido cruzarse con ella por la calle o ver algunas de sus fotos que circulan por los medios de comunicación, les dirán que ha cambiado mucho desde el estreno de El Señor de los Anillos. Es decir, hace unos 20 años. Claro que sí. ¿Cómo se puede seguir siendo la misma persona durante todos estos años? Ahora cuéntanos en los comentarios. ¿Sabéis qué pasó con los otros actores del Señor de los Anillos que no aparecen en este video? No olvides suscribirte y hacer clic aquí para ver otro de nuestros videos.